Lo bajo Vamos a bajar la luz de aquí Se lo tomará feliz Se lo tomará feliz Y así lo puedo mantener Aquí lo puedo mantener arriba de la luz de la luz de la luz Tiene todo distancia Se lo tomará 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 manual Se lo tomará automáticamente Lo tomará Lo tomará Se Installe Lo tomará Lo tomará Lo tomará Tratadas Si A心 ch terminal No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!